Agradezco también la posibilidad de estar presente en este importante evento, haber sido considerado, porque lo nuestro hasta el momento es un proyecto, es una idea que nosotros como Cuerpo de Bomberos de Valparaíso tenemos, no es algo que todavía estemos concretando, pero ya el solo hecho de pensarlo, de querer implementarlo, de socializarlo, ya es un paso, para nosotros un paso verdaderamente importante. Quiero aclarar que mi formación profesional no está para nada asociada con el tema de la discapacidad. Y lo que yo voy a hablar acá está visto desde un punto de vista de bomberos y rescatistas. Por eso, si es que dentro de lo que esta intervención a lo mejor hay alguna palabra inadecuada, apelaré a su comprensión, ya que esta presentación la hemos preparado con un grupo de bomberos. Ustedes saben, el Cuerpo de Bomberos es una institución bastante transversal en lo social. Hay estudiantes, empleados, profesionales, felizmente muy pocos abogados, casi ninguno, para tirar el último golpe del día. Pero estamos visualizando este tema a partir de un contexto, o sea, primero vamos a partir definiendo lo que es emergencia. Y primero, antes de empezar, disculpe, voy a modificar un poco el título, voy a hablar de personas en situación de discapacidad en zonas de emergencia. Una emergencia es un asunto de situación imprevista que requiere una especial atención y debe solucionarse lo antes posible. Por ejemplo, incendios, terremotos, derrumbes, inundaciones, accidentes de tránsito, tsunami, etc. Para solucionar esa emergencia, para atender esa emergencia, existen grupos organizados que son reconocidos por la sociedad. Por ejemplo, bomberos, enfermeros, paramédicos, en algunas situaciones, las fuerzas armadas, etc. El contexto en el cual nosotros estamos planteando capacitar a nuestros bomberos en rescate de personas en situación de discapacidad, dice relación con dos emergencias que nosotros hemos vivido durante el mes de abril en la ciudad de Valparaíso. La primera es la alarma preventiva de tsunami del 1 de abril, en la cual, bueno, ustedes recordarán, hubo un terremoto en la zona norte, se dio una alarma de tsunami para las costas chilenas, se dio orden de evacuación del plan de Valparaíso. Y en aquella ocasión, bueno, se pudo constatar que no existe un protocolo para atender a las personas en situación de discapacidad. De hecho, a nuestro cuartel fue una persona a pedir ayuda porque muy cerca de nuestro cuartel había un hogar donde se atienden oxígeno dependiente. Nosotros no teníamos idea, no sabíamos. Y lo peor de todo es que no sabemos cómo tratar el caso del oxígeno dependiente. O sea, podemos sacar a la persona, pero ¿qué pasa con el equipamiento? O sea, sacamos a la persona y dejamos el equipamiento ahí. Eso nosotros no lo sabemos. Situación, desde mi punto de vista, gravísima. Porque además nosotros tenemos, le vuelvo a insistir, nosotros no somos personas que trabajamos permanentemente el tema de la discapacidad, pero nosotros tenemos como muy internalizado, y me van a disculpar por este tremendo error, pero tenemos muy internalizado que la discapacidad en Valparaíso es el Instituto de Rehabilitación Infantil. Entonces, y nada más. Entonces, está todo este tema de que si viene un tsunami y si hay un terremoto, digamos, los cuerpos de bomberos van a atender al Instituto de Rehabilitación Infantil. Y se olvidan que, y no mejor dicho, no es que nos olvidemos, no sabemos, no estamos interiorizados, no estamos empoderados del tema de que la discapacidad es mucho más allá que el Instituto de Rehabilitación Infantil. Bueno, el contexto de alarma preventiva de tsunami y el gran incendio Valparaíso del 12 al 14 de abril. Y entre medio, quienes tengan buena memoria, recordarán que en la, me parece que fue en la Unión, pero fue en el sur de Chile, en la décima región, hubo un incendio que afectó a un hogar que en un principio se dijo que era un hogar de ancianos y después se decía que era un hogar con personas discapacitadas. Bueno, ese incendio mató a 10 personas. Mató a 10 personas. Y imagínense, además, la situación. Eran personas discapacitadas, rurales, de escasos recursos, y en un país como el nuestro, vivían fuera de lo que es la zona central, fuera de Santiago, fuera de Valparaíso. O sea, imagínense como los elementos de exclusión que están ahí presentes. Y lo que yo pensaba que iba a ser un incendio que iba a ocupar mucha prensa, ¿no es cierto?, prácticamente pasó inadvertido. Se murieron 10 personas, 10 personas que eran discapacitadas, no pudieron ser rescatadas, y posiblemente ni siquiera se pudo implementar un plan de rescate para dichas personas. Yo solamente vi la imagen en televisión y lo único que vi es una carga de fuego en un recinto tremendo, y después se supo que incluso las personas estaban encerradas con candado. Bueno, se produjo esa emergencia también, y el gran incendio de Valparaíso, ya de hecho se está hablando del gran incendio de Valparaíso, como que la emergencia fue bautizada con ese nombre, el gran incendio o el mega incendio. Es como un poco los huracanes, siempre le ponen un nombre a la emergencia para recordarlo. Y ahí, ¿no es cierto?, también fallecieron personas discapacitadas, porque fallecieron personas que no fueron atendidas, no tuvieron el oportuno socorro tanto de sus vecinos como de los grupos especializados que debieron haberla rescatado. Pero para eso, el problema es que nosotros como bomberos no sabemos dónde viven los discapacitados, no sabemos qué tipo de discapacidad tampoco tienen. Y obviamente es parte del proyecto a largo plazo es poder establecer dónde viven. Bueno, ahí nos vamos a ir desarrollando un poco más en el tema. En ambas situaciones, tanto alerta de tsunami como incendio, se ha constatado que no existe un protocolo de rescate para personas con discapacidad en zonas de emergencia. De hecho, el plan de evacuación del cuerpo bombero Valparaíso en el caso de terremoto y tsunami no contempla en lo absoluto el tema de personas con discapacidad. Para nada. Generalmente, las acciones de rescate son improvisadas, aleatorias, y los rescatistas no tienen conceptos básicos relacionados con la discapacidad. En Valparaíso, así como en todo el país, los bomberos no saben, no sabemos, mejor dicho, dónde se encuentran los recintos que atienden o trabajan con personas discapacitadas. Salvo, vuelvo a insistir, el caso del Instituto de Realización Infantil, que todos sabemos dónde queda, ¿no es cierto? Así como tampoco hay registros de dónde viven, lo que dificulta la implementación de cualquier programa de asistencia en caso de emergencia. Sobre todo, el dónde viven a nosotros nos interesa mucho porque nosotros estamos pensando precisamente en emergencias que se producen en la noche, o sea, fuera de los horarios como formales, fuera de los horarios donde la persona puede estar en su instituto, puede estar en su lugar de trabajo, que es cuando la persona es más vulnerable, cuando está sola. Por lo anterior, toda estrategia para implementar un programa de rescate debe contemplar los aspectos que son fundamentales. Uno, capacitar a los bomberos en rescate de personas discapacitadas y contar con un registro actualizado de los lugares de atención, educación y residencia de las personas en situación de discapacidad. La alianza existente entre el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y la Fundación Fuego de España y el patrocinio del Servicio Nacional de Discapacidad permitirá la formación y capacitación de los primeros rescatistas de personas en situación de discapacidad en zonas de emergencia, siendo un programa completamente inédito en Chile y Latinoamérica. O sea, yo les quiero decir que en Chile no hay ningún Cuerpo de Bomberos pensando esto y en Latinoamérica tampoco. De hecho, nosotros buscamos información con respecto a esto y lo único, digamos, que nosotros encontramos para podernos capacitar es lo que se hace en España. O sea, no hay nada más. O sea, Valparaíso va a ser, en el caso que se implemente este programa, va a ser pionero una vez más, ¿no es cierto?, en lo que es este tipo de situaciones. El programa consistirá en que se capacitará a 30 voluntarios del Cuerpo de Bomberos pertenecientes principalmente a compañías de rescate con las que cuenta la institución. Los participantes serán aquellos que cuentan con los cursos CAMI, que son los cursos de aplicación de metodología interactiva de la Academia Nacional de Bomberos, lo que los convierte en instructores habilitados para distintas áreas. O sea, los que somos instructores del Cuerpo de Bomberos hemos pasado por esta habilitación que se llama CAMI, lo cual nos posibilita después enseñarles a los otros bomberos en distintas áreas. O sea, yo, por ejemplo, estoy habilitado en fuego, o sea, en apagar incendios. Ya hay otros compañeros que están habilitados en rescate, en escala, etcétera. Focalizar en estos bomberos que ya son instructores permitirá que la capacitación tenga un efecto multiplicador y pueda ser implementada en otras ciudades del país. El objetivo de la capacitación es el desarrollo de la capacidad de implementación en las intervenciones de urgencia y emergencia de medidas adaptadas a las necesidades especiales de las personas con discapacidad para garantizar una atención bajo parámetros de equidad, comprensibilidad e inclusión. Desarrollo de habilidades y destrezas que garanticen en situaciones de urgencias y emergencias una respuesta eficiente y eficaz a colectivos vulnerables o personas con discapacidad acorde a sus necesidades especiales. De forma más detallada conocer las características específicas de las distintas discapacidades y sus índices de vulnerabilidad con respecto a las situaciones de emergencia. Identificar las necesidades especiales de cada una de las discapacidades y en relación a las situaciones de emergencia. Aplicar en la intervención en siniestros pautas de relación y comunicación específicas en relación a cada discapacidad. O sea, desencuentra el compromiso que nosotros queremos tomar con respecto a esto. Porque les vuelvo a insistir, o sea, para nosotros, para todo cuerpo de bomberos, la prioridad en una emergencia es el rescate de personas. Esa es la prioridad. Obviamente, después vendrá a apagar el incendio, ¿no es cierto?, sacar a la persona del auto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la prioridad para nosotros es rescatar personas e indudablemente las personas en situación de discapacidad para nosotros son tremendamente vulnerables y sabemos que necesitan nuestra atención, necesitan nuestra comprensión y para eso nosotros necesitamos capacitarnos. Independientemente de que acá en Valparaíso el cuerpo sí está muy vinculado con el tema de la discapacidad, principalmente cuando nosotros hacemos el servicio que se llama camillaje. Camillaje es que muchas veces los bomberos vamos en apoyo de los servicios de salud cuando hay personas en situación de discapacidad que tienen que ser trasladadas al hospital y bueno, hay gente que vive en el fondo de las quebradas, ¿no es cierto?, y tienen que ser llevadas a los carros, a los vehículos, a la ambulancia y ahí nosotros hacemos el trabajo de asistencia. Yo la verdad, atendiendo al tiempo, no puedo explicar largamente lo que se va a tratar simplemente dejar instalado de que nosotros estamos abordando este tema, despedirme, digamos, diciendo que históricamente el cuerpo bombero de Valparaíso ha asumido desafíos que van mucho más ya a su obligación fundacional que es apagar incendios. De los incendios estructurales hemos pasado a tener especialidades diversas como forestal, materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate en altura, propiedades patrimoniales que es lo otro que estamos trabajando nosotros y que existe la voluntad de conocer nuevas técnicas que permitan la atención adecuada y profesional para personas con discapacidad en zona de emergencia, honrando el compromiso que desde hace 163 años tiene el cuerpo bombero de Valparaíso del cual es salvar vidas. Ahora, antes de terminar, yo quiero agradecer públicamente a Mauro Tamayo, director del Servicio Nacional de Discapacidad, porque para nosotros fue tremendamente importante que en el contexto de la durísima emergencia vivía su medio ataca en Valparaíso. Se habla de que ha sido el incendio más grande en Chile, pero no ha sido el peor, yo vuelvo a insistir, el peor incendio es el que mata gente y lamentablemente en Chile tenemos peores emergencias que esta, independientemente que acá desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la cantidad de vivienda afectada, de barrios destruidos, de historias colectivas destruidas, ¿no es cierto? Claro, se quemaron 3.000 casas, pero yo quiero agradecer porque nosotros apenas dos días después de transcurrir este tremendo incendio nos pusimos en contacto con Senadi y el mismo día que nosotros hablamos telefónicamente, ese mismo día el director se trasladó a nuestro cuartel acá en Valparaíso y ahí entre medio de cajas, bidones de botellas de agua porque nuestro cuartel era una zona de emergencia tuvimos la primera reunión en torno a este tema y el tema felizmente ha seguido avanzando nosotros ya contamos con una propuesta formal de la Fundación Fuego de España consistente en capacitar a estos 30 bomberos y que estos 30 bomberos pues tengamos la capacidad de seguir capacitando bomberos no solamente en Chile sino que bomberos en toda Sudamérica porque vuelvo a insistir no hay ningún cuerpo bombero que esté pensando en el tema de las personas en situación de discapacidad y espero que nosotros seamos invitados a los terceros diálogos en torno a la discapacidad y ahí en esos terceros diálogos mostrarles los avances que nosotros hayamos podido tener en un año con respecto a esto quizás ya el próximo año nosotros podemos llegar y decir sí, ya tenemos rescatistas formados ya tenemos vehículos acondicionados especialmente para personas con discapacidad ya tenemos una organización ya tenemos un protocolo ya tenemos procedimientos ya hemos ido a otras ciudades de Chile a otros países también posiblemente pero queremos de alguna forma irles comunicando como a nosotros nos va nos va yendo con con este tema yo agradezco su atención lamentablemente en honor al tiempo no pude profundizar más pero lo importante es que a ustedes les quede algo claro que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso ya está visualizando el tema de las personas con discapacidad en zonas de emergencia muchas gracias aplausos 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 aplausos